Música En el amor pasará todo, no importa tu posición Es una guerra sin tapujos donde atacarán los dos Los dos genios y prodigios, escuela de élite son Quien se confiese primero se convierte en perdedor Kaguya y el presidente Miyuki líderes son El fruto de su trabajo les dejó esa posición En el consejo estudiantil, cada uno con su estrategia De que el otro se confiese, pues orgullo no los deja Previniendo las variantes y las jugadas posibles Aunque a veces es el caos lo que lo hace impredecible Pues en el fuego cruzado se encontraban ellos dos Es la secretaria chica Shigami el tesorero En el amor pasará todo, pues en guerra se volvió Peligroso es este juego que llevan entre los dos Los dos genios de Suchin en una guerra de amor El que se enamora pierde y cambiará su posición Cada uno con su jugada complicada Volverá a la situación de cada uno en todo lo que armarán Los dos genios de Suchin en una guerra de amor El que se enamora pierde y cambia su posición Cada uno con sus jugadas complicada Volverá a la situación de cada uno en todo lo que armarán Gracias por ver el video